hola y bienvenido a un nuevo vídeo para qué sirve el té de tila las flores de tilo se utilizan desde la antigüedad debido a su agradable aroma y singular sabor pero eso es poco comparado con sus propiedades medicinales la infusión de tila sirve para aliviar diversas dolencias en este vídeo veremos para qué sirve el té de tila toma nota té de tila para el catarlo uno de los compuestos más importantes del tilo son los flavonoides los cuales son efectivos para disminuir la fiebre en muchos países se utiliza el té de tilo para el catarlo y el resfriado se considera un potente remedio para las gripes comunes alivia el insomnio y también es un estimulante para el apetito el té de tilo para el estrés si tu problema es el estrés el té de tilo alivia los nervios y ayuda a relajarse después de las labores diarias puedes disfrutar de una taza de té de tilo esta reducirá tu ansiedad de forma efectiva también aliviar los síntomas asociados al estrés como los vómitos indigestiones y taquicardias el aceite presente en los pétalos de tilo contiene sustancias antiespasmódicas y con efecto sedante el efecto sedante del tilo se extiende hasta el sistema cardiovascular esto sucede por tener propiedades hipotensoras reduce la tensión en el interior de las venas y por ende ayuda a bajar la presión arterial té de tilo para el hígado en algunos países de europa se utiliza el té de tilo como tratamiento para restaurar el hígado ya que su savia estimula los flujos biliares y produce un drenaje leve y poco progresivo el té de tilo favorece la descongestión y la recuperación de las funciones del hígado té de tilo para la digestión dentro de los más extendidos usos del tilo se encuentra combatir malestares estomacales o diarreas el té de tilo resulta ser muy efectivo para combatir los astros gastrointestinales así como el síndrome gastrocardiaco esto se refiere a una cantidad excesiva de gas que obliga al estómago a presionar al cerebro otros usos del té de tilo el té de tilo mejora la circulación ayuda a la digestión tiene efecto espectorante alivia los dolores menstruales y estimula el apetito el té de tilo es una planta hipnótica el cual produce un efecto sedante e inductor del sueño también es antitusiva calma las mucosas respiratorias cuando existe tos a su vez es espasmódica esto hace que tenga un efecto relajante y sobre todo en el músculo liso bronquial muy importante el té de tilo debe ser consumido con moderación sólo debes consumir 2 gramos de planta por 150 mililitros de agua tomando esa cantidad cada 12 horas o dos veces al día contraindicaciones del tilo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no debes tomar té de tilo antes debes consultar con tu médico si sufres de alguna enfermedad del corazón no debes consumir té de tila antes deberás buscar la consulta con tu médico si éste lo aprueba deberás restringir a sólo dos tazas de té al día existen personas que pueden ser alérgicas al tilo esto puede producir urticaria erupciones en la piel y dificultad para respirar si sufres de alguno de estos síntomas debes consultar con tu médico para evitar que el daño sea más grande estimado amigo y amiga si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un enorme favor dale me gusta a este vídeo y por favor compártelo en tus redes sociales esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal es completamente gratis de esta forma todas las semanas recibirás nuevos vídeos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable aquí tiene los vídeos anteriores sólo dale clic para verlos muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo